¿Qué hay chicos? Aquí Sam desde un nuevo video, review de un server para Minecraft P0.13.1 y .0 Recuerden como siempre estar en la versión en la que yo estoy, si por alguna razón estás en una versión superior Puede que el servidor se haya actualizado y pues puedas entrar, si por alguna razón estás en una versión inferior Ejemplo la 0.11 no vas a poder entrar, necesitas estar en la última versión que ha salido de Minecraft Recuerden que el servidor es humano y también tiene que darse mantenimiento, cerrarse por X razón También a lo mejor un día dice el puto, no sé, el dueño, no, ya no quiero que esté abierto el server y los cierran O sea, hay muchos factores así que no se me estresen y no se desquiten conmigo Vayan a la página y díganle por qué está cerrado el servidor, si es que está cerrado Le damos a play, le damos a nuevo, le damos a avanzado, no, le damos a la crucita Y acá le ponemos la siguiente IP que es creative, hcreative.noip.me A ver, está bien, creative, o sea, creative, creative, ok, punto no, ok Por igual le ponen, pues no sé, lo que quieren de nombre, le dan a añadir y pues se añade el server Eso si no puso mal la IP 1100, ok, ok, miren esto es muy tryhard Recuerden cambiar el port, porque pensé que era el mismo port y me destantió Es un port diferente, bueno, es hcreative.noip.me Y aquí en port es 19152, no 32, o sea, al tiro ahí, no lo puse acá arriba en el video Pero sí va a estar abajo en la descripción Perfecto, recuerden también tener su nombre cambiado, acá donde dice options Sanscraft01, pues se lo cambian Y entramos Carga, el servidor está bueno, es bueno porque, o bueno, no hay tanto, como decirlo Eh, lag, porque el servidor es para poquitas personas Así, no como cube, que está hasta el cul Ok, voy a pausar en lo que me registro Ok chicos, ya me he registrado, simplemente puse barra register, mi contraseña La manera global de hacerlo Así que pues, chavos, pues este sería el servidor Más que todo tiene modalidad de creativo, según aquí los tags de la lista O la... en la descripción del servidor tiene tags de creativo Así que pues, bueno, les dejo este servidor Por ustedes mismos, descubran lo que hay en él Va muy, muy, muy bien Va la... sin lag, porque ya saben, es para poquitas personas Entonces no va con lag Así que, nada chavos, recuerden abajo el website del servidor Eh, para que se metan, le agradezcan por este gran servidor Y... para rangos y cosas así abajo Es más, aquí abajito lo pone, donde dice hsboxboycraft.net No se preocupen que para los perezosos los pongo aquí en la descripción Así que nada chicos, y hasta luego ¡Suscríbete al canal!